Música Amigos de Sin Ruta Tenemos nuevo video Y la verdad que el contenido que nosotros estamos manejando en nuestro canal Es con la finalidad de dar a conocer el trabajo de nuestros artesanos en el bello México Y el día de hoy nos encontramos en el taller de artesanías Mena Porque vamos a conocer como se fabrica un metate de manera artesanal ¿Quieres saber acerca de todo este proceso? ¿Qué te parece si me acompañas? Música Lo vamos a partir para hacer la primera parte de lo que es el metate Le vamos a dar su inicio Lo vamos a empezar a formar El primero lo vamos a partir Música Dele las cuñas y ya lo vamos a partir Y aquí vamos a sacar ahorita el metate Música 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 También nuestra herramienta que utilizamos ahí en la cantera Para ir a cortar los cortes Para sacar los metates, los mocajetes, lajas, lo que nos encargan Entonces aquí tiene la herramienta que nosotros utilizamos Como es el marro, las cuñas, la barreta, martillo, cincel Y aquí para labrar tenemos las mozardas Para darles el acabado Todo lo hacemos manual Música Sí, bueno, ahorita este sería Sería enderezar Aquí se le llama enderezar Lo primero sería tomar un Alinearle lo que es la cara Se le llama la cara, se le alinearía Entonces se toma la escuadra y se le ve en ambos lados Se le hace la línea Y luego se utiliza Aquí le llamamos atravesado No sabría bien su nombre Pero se utiliza un atravesado Y se le hace el corte Música Vamos rectificando la línea para que quede Derecho Después de esto se utiliza Este que se le llama dos puntas El martillo Y ya se le comienza Le tenemos que emparejar todos estos Los hoyos que se ven más profundos En las partes de las orillas Se le pega un poquito más de espacio Y hacia adentro para no No quebrarlo Los volteamos Los volteamos Y le hacemos otra línea Le vamos a hacer otras dos líneas Para que nos quede Ya derecho La laja Pasamos al refinado Después de darle con la bozarda gruesa Vamos a dar con una delgada Y aquí ya se va viendo la diferencia Y este ya es El terminado que se le va a dar a todo el metate Este ya está refinado Ya se le ha refinado Ahora vamos a hacerlo Lo vamos a escuadrar Vamos a recortarlo Vamos a hacer el mismo procedimiento Que del sal de cara Vamos a dar con este Después de terminar De refinar los cantos Todo esto se llama canto La cara Los cantos ya está Vamos a hacer Unas líneas Utilizamos un Un alambre Para que nos quede Al mismo grosor Entonces le medimos Hacemos unas líneas Después de puntear Aquí le llamamos lomo Todo su La parte de atrás del metate Vamos con las patas Bueno, estas Las de enfrente Se llaman manos Estas se llaman patas Tenemos que alinear Aquí se le ven los cortes Y vamos a refinar las patas Ya se ven las líneas Mejores Mejores Amigos de Sin Ruta Nos encontramos en San Nicolás De los ranchos De los ranchos En Cholula Puebla Estoy con los señores José Luis Padre José Luis Hijo Y el señor Froilán Ellos son los que se encargan De realizar todo este proceso Toda esta artesanía Señores Antes que nada Muchísimas gracias Por recibirnos en su taller Bueno, pues buenas tardes Como ya acaba de mencionar Somos artesanos en piedra De aquí de San Nicolás De los ranchos Cholula, Puebla Pues este Nos pueden encontrar Este De Cholula para acá Este Son como a 40 minutos Rumbo al volcán Popocatépetl Pura carretera Paso de Cortés Llega al municipio Que es casi el último municipio Hacia el volcán De San Nicolás De los ranchos Aquí este encuentra Este variedad De cosas en piedra Piedra volcánica Lo principal Que es este El molcajete Y el metate Y algunas otras figuras Para la gente Que está interesada En conocer un poquito más Acerca de su trabajo ¿Dónde los podemos encontrar? Números telefónicos En redes sociales Este Si Mi número telefónico Es 22 21 00 32 76 O en redes sociales En Facebook Este Por Artesanías Mena En Piedra San Nicolás Pues bien amigos De nuestra red social Y la verdad Que es un trabajo Espectacular El que realizan los señores Si tú quieres saber más Sobre mi contenido Recuerda que me encuentras En Facebook Como Sin Ruta Que se suscriban al canal Sin Ruta Activa esa campanita Para que te llegue la notificación Que subimos nuevo contenido A nuestro canal También puedes seguirme En Instagram Como Sin Ruta Oficial Nosotros nos vemos En otro Videito más En un canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.